¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Y bueno, el día de hoy traemos un tema bien interesante. Si vieron el título, se trata de fragancias o perfumes que hipnotizan al sexo opuesto, en este caso, chicas, a los hombres porque son fragancias de mujer. Y debo decirles que este título, chicas, no lo escogí yo. Lo encontré en un artículo de una revista, entonces me pareció muy interesante traerlo al canal. Vi los perfumitos, la mayoría los tenía, solamente hice un cambio y ahorita se los voy a decir. Y pues bueno, chicas, no son mi top de que yo escogí. Es el top de esta revista. Vi otros temitas por ahí. Si les gusta este tema, me dicen y podemos hacer otros. Pero bueno, la revista se llama, chicas, Vogue. Si no lo estoy pronunciando mal, se las voy a dejar escritas en la cajita de información. Es una revista de consejos, de moda, de tips, entonces de perfumería, también de cómo vestirte, de cómo perfumarte. Y me gusta verlo, me sale bastante en mi página de Facebook. Pero bueno, para la pronunciación vamos a usar un momentito a nuestra amiga Gugu para que lo diga bien, chicas, porque yo sé que lo estoy matando el nombre, entonces se lo voy a poner aquí, a ver si lo pueden escuchar. Ok, otra vez. Vogue, la revista Vogue, chicas. Estos cinco perfumitos que les voy a presentar el día de hoy, alguno de ellos me sorprendió, pero los otros definitivamente dije yo, sí, es verdad, son fragancias que el sexo opuesto siempre te halaga. Así es que nada, mis amigas, si quieren ver este top de la revista Vogue, de las fragancias que hipnotizan al sexo opuesto, pues quédense aquí conmigo, váyanse por un cafecito, por algo de tomar, para que me acompañen a ver este interesante video, ¿ok? Vamos a empezar con la número cinco, y esa es la única que le tuve que hacer un pequeño cambio. De hecho, ellos, la fragancia que sacaron es Armani Co, pero la versión satín, yo no tengo la versión satín, pero tengo la versión Kashmir, que es, pues, bastante parecida a esa versión. De hecho, si lo ves en Fragantica, la comparan con ella. Chicas, este es un perfumazo que se habla poco de él, no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea de conseguir, pero créanme que esta es una fragancia exquisita, dulcecita, embriagadora. De hecho, ellos tenían una frase para cada perfume que te iban poniendo, y se las voy a estar leyendo. Y de esta, decía, chicas, está bastante divertida la frase, porque decía que recibirás muchos mensajes de WhatsApp, que tu teléfono no parará de sonar cuando tú uses esta fragancia, y, pues, estén chicos alrededor. Después te van a estar queriendo llamar, te van a bombardear tu teléfono. Esta es una fragancia dulce, bastante dulce a mi olfato. Es del año 2017, de la familia Ámbar Floral, y nos declara notas de flores en su salida, chicas. Nos declara lo que es la flor de azar, el jazmín, junto con una nota de leche de almendras. Esto tiene una salida dulce, cremosita. Las flores sí las vas a sentir, pero están más sutiles. Sientes que esa parte dulce, la fragancia, baña a esas flores. En este caso, la flor de azar, tiene también lo que es el heliotropo y el iris, que le da un toque polvosito, pero no es un polvoso a lo vintage, chicas. Es un polvosito bastante suave, pero muy agradable al olfato. Y también nos dice que en sus notas de fondo tiene notas bastante fuertes, como lo es la gamusa, el incienso, el patchouli, y también tiene cuero, chicas. Pero no se me asusten que esta fragancia en su secado, lo que destaca un poco más es el patchouli, que se va y se une a las notas dulces, se le siente incluso vainilla, aunque no lo declaran. Y, chicas, esa parte de la gamusa, del cuero, del incienso, créanme que no son notorias a mi nariz. Esta fragancia le da un aire a lo que es Girl Now, de Elisac, por ese toque de leche de almendras, por esas flores endulzadas, cremosas, y ese punto de patchouli. Pero no es una fragancia fuerte, ni que tenga esa nota de cuero fuerte, así es que no te asustes. Si te gustan por ese tipo de florecitas cremositas, dulces, por esa parte de la almendra que tiene ese toquecito polvoso, créanme que esta fragancia, pues, sí te va a gustar, y además le va a gustar al sexo opuesto. En mí tiene una duración de unas 8 horas, muy buena, la verdad, y una estela media. Esta sería la número 5. Vamos a continuar con la número 4. Y la número 4, mis amigas, esta fue la que más me sorprendió, quizás porque no es una fragancia que yo la pondría así como que hipnotiza al sexo opuesto, pero pues sí hay hombres que le encantan las fragancias así, más floralitas, frescas, y es una de la casa de Versace, que se trata de Bright Crystal Absolute. Aquí está, chicas. No sé si ustedes con esta fragancia se han llevado a lagos del sexo opuesto, ya después me lo contarán. Es una fragancia muy bonita para primavera-verano. Esto grita primavera-verano, y la frase de esta fragancia dice así, chicas, antes de que se me olviden. Dice, perfume afrodisiaco pintado de rosa, el erotismo más puro. ¡Wow! Y también dice que es un floral fresco electrizante. Y vaya que sí, es un floral fresco, chicas. Esto sale con notas como de yuzu, tiene también lo que es notas acuáticas. Es un perfume muy apto para días calurosos, te refresca, se siente esa parte cítrica del yuzu, pero va acompañado por notitas más frutales como lo es la granada y la frambuesa. Resalta bastante esa parte de la frambuesa, se nota esa frambuesa que le da ese toque frutal. También la granada, pero más a mi olfato, la frambuesa, chicas. Después va a tener un corazón floral muy bonito, chispeante, jovial, que se une a esa parte cítrica, a esa parte floral. Nos declaran lo que es la flor de loto, la magnolia y la peonilla, chicas, es la otra flor. Es un conjunto de flores frescas, cítricas, chispeantes y va a secar con una nota más almizcladita, más limpia. Tiene también lo que es el ámbar y no le da un toque dulce, chicas. Y la caoba, tiene un toque de caoba. La caoba sí la logra sentir un poquito más como una nota más amaderada, pero no es unas maderas fuertes, es sutilmente la parte de las maderas. El ámbar, la verdad es que quizás esté ahí para darle un toquecito dulce, pero se siente más la parte de la frambuesa frutal. Muy bonita, muy fresca, muy jovial, muy juvenil. Entonces, esa fragancia me sorprendió, chicas, pero bueno, a todas las mujeres les pasa diferente. Cuéntenme, como les digo, si ustedes han recibido algún cumplido del sexo opuesto con esta fragancia. Yo la uso en días más calurosos. En mí no dura tanto, dura quizás entre 5 o 6 horas con una estela moderada, pero de que es linda, fresca, frutal, refrescante, lo es, chicas. Sería Versace Bright Crystal Absolute. Esta me gusta más que su antecesora, que es el EDT, que es solamente el Versace Crystal. ¿Ok? Vamos a pasar con la... vamos a ver, la número 3, chicas. Esta de por aquí, la número 3, ya estas 3 que les voy a presentar, para nada me sorprendieron que estuvieran en este top, porque son fragancias dulces, adictivas, como la primera que les presenté, que les encanta al sexo opuesto. No dudo que hay hombres que les gustan más los florales, más lo fresco, quizás más lo amaderado, lo especiado. Preciado, chicas, pero la mayoría de los hombres se va por lo dulce, por lo cotidiano, por lo simple, por lo sencillo, pero bonito, chicas. ¿Ok? Miren lo que está por aquí, según la revista Vogue. Esta es una de las fragancias que encanta a los hombres. Flower Bomb en su edición normal, la EDP. Y esta, para mí, chicas, en su olor me mata, me encanta. Solamente que yo tengo un problemita con esta fragancia, y si ustedes me conocen, ya sabrán cuál es. Pero vamos a leer lo que es la frase de esta fragancia. Dice... a ver, no, 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 ya me adelanté a la otra, chicas, ya andaba leyendo otra. Ok. Dice esta que es un perfume con notas intensas, chispeantes, seductoras, que captura la atención de los chicos. Y sí, mis amigas, esta fragancia puedo dar fe que le gusta a los hombres, porque de hecho, en cuanto yo me la aplico, que mi esposo la huele, me dice, qué rico hueles, qué te pusiste, qué rico hueles, qué te pusiste. Pero esta es una fragancia que en mí dura poco, chicas, unas 4 horas, y sí huele fuertecita cuando sale. Si me la... si me la olfatean cuando me la acabo de poner, por supuesto que me van a dar halagos, pero después en mí decae lo que es la estela. Pero sé de muchas de ustedes que les encanta, que les dura, y me dan mucha, mucha envidia, porque a mí no me... no me dura tanto, pero es un aroma exquisita. Nos dice que es una bomba de flores, chicas, pero aquí otra vez reina la dulzura, reinan las notas dulces, en este caso la vainilla. Las flores que nos da aquí, ahorita se las voy a decir, chicas, pero tiene una salida como de refrescante, tiene bergamota, tiene té, tiene osmanto. Es una salida refrescante, pero al mismo tiempo siente su dulzura desde que sale esta fragancia, muy por el estilo de otras fragancias dulces. No te voy a decir por el otro estilo, porque esa fragancia viene después, y ahorita que lleguemos a ella. En las flores nos dice que tiene orquídea, jazmín, tiene rosa, fresia y flor del naranjo, pero esas flores se ven acompañadas, no, bañadas, chicas, de lo que es la parte de vainilla. Están bañadas en mucha vainilla, tiene un toquecito por ahí de pachuli, nos dice que tiene almizcle, pero no se lo siento tanto, y lo que es la salida refrescante pasa, y no tarda mucho en pasar, y se domina más por la parte dulce, pero sí se siente ese corazón de flores bañadas en vainilla, y con ese toque de pachuli. Esta fragancia, ya les digo, no me dura tanto, no me proyecta, al mío dura unas cuatro horas solamente, chicas, pero definitivamente es un aroma encantador, un aroma que te van a halagar, si las personas se lo logran sentir, porque es muy bonito, chicas, muy embriagador, muy seductor, como decía, chispiantes y seductora, que capturan la atención de los chicos, sería Flower Bomb. Pasamos a la segunda fragancia, y esta es, por aquí, una manzanita de la Casa de Dior, no hace mucho te la traje, como un perfume avainillado, perfecto para los días de frío intenso, y se trata de Poison Girl, esta es una manzana, que encanta a los varones, a los chicos, los seduce, los embriaga, bueno, vamos a leer, lo que es la frase de esta fragancia, que dice, sin duda, esta sería la manzana, que Eva podría darle a Adán, en nuestros tiempos, y caer de nuevo, en la tentación, ¿eh? ¿qué tal? ¿qué tal con la manzanita esta, que Eva le daría a Adán, para caer en la tentación, chicas? Si cayó con la, con la fruta, pues digamos, que va a caer bastante, con este perfumazo, dulce avainillado, es otro dulce avainillado, ya les digo, chicas, que los hombres van más, por estas fragancias, y no lo digo yo, en este caso, lo está diciendo la revista, y me imagino, que ellos en su artículo, hacen búsqueda, preguntan, para poner, este top de perfumes, bueno, de aquí les cuento, que tiene una salida, entre naranja amarga, y limón, pero se siente más, la parte de la naranja amarga, igualmente, desde su salida, esta fragancia, se siente ya, dulce, comestible, avainillada, como un pastelito, de vainilla, con ese punto, de naranja amarga, nos dice, que tiene rosa de grey, rosa de damasco, la verdad, es que las flores, también aquí, quedan bañadas, en esa dulzura, son fragancias, que no resaltan, por su parte floral, más bien, es su parte dulce, avainillada, y por supuesto, chicas, tiene ese toque de almendra, la almendra, que le de ese toquecito, así como, crocante, como a frutos secos, sofisticado, elegante, tiene la batonca, que es otra, otra nota, bastante dulce, tiene el sándalo, y también, tiene cachimira, que se le siente, esa parte, así como, amaderada, pero, sutilmente, también, aquí, lo que más reina, es la parte, de la almendra, de la vainilla, súper deliciosa, súper adictiva, encantadora, puedes hipnotizar, con esta fragancia, al sexo opuesto, sé de muchos hombres, que les encanta, esta fragancia, y también, las mujeres, se halagan, esta fragancia, entonces, este en mí, dura bastante, se ha macerado, vean ese color, y, me ha durado, hasta 10 horas, las últimas veces, que lo he usado, cuando antes, me duraba entre 7 y 8, con una estela moderada, no es una estela, que vas matando, pero es una estela, que te la van a sentir, sería, mi número 2, pasamos, a la última, chicas, y esta última, wow, para nada, para nada, me sorprendió, que estuviera, como número 1, en este artículo, y a lo mejor, muchas de ustedes, no van a estar de acuerdo, chicas, porque es una fragancia, masificada, a más no poder, ya deben, vayan pensando, de cuál les estoy hablando, ya deben de saber, pero es una fragancia, chicas, que te da halagos, y más del sexo opuesto, eso, no está en discusión, nadie puede decir que no, porque a mí, es una de las fragancias, que más me halagan, mujeres y hombres, pero los hombres más, y les estoy hablando, nada más, y nada menos, del reconocido, la vida es bella, en primer lugar, del artículo, de la revista, Vogue, chicas, aquí está, a mí me encanta, esta fragancia, saben que me identifico, con ella, no importa, si la usan, millones alrededor de mí, yo la seguiré usando, me seguiré acabando, botellas, miren cómo la llevo ya, la vida es bella, qué podemos decir, de esta fragancia, de hecho, yo quise leer, de esta fragancia, su frase, bueno, quiero leer más bien, la frase, del teléfono, ay Dios mío, yo espero que haya guardado, esa frase, porque si no, voy a estar aquí, mucho, no, mucho buscando, no, la dejé aquí mero, miren chicas, ahí está, para que no digan, uy, espérenme, miren, ahí está, ahí está el artículo, vamos a ver lo que dice, esta fragancia, es la, es la responsable, que muchos youtubers, masculinos, la catalogan, como una de las más agradables, vibrantes, y sexys, del momento, si bien es claro, que la vida es bella, de Lancón, utiliza un discurso, de feminidad, y alegría, lo cierto, es que está despertando, otro mensaje, sensualmente hablando, en los hombres, esta esencia, entreteje, la elegancia del iris, con la fuerza del patchouli, y la dulzura, de lo gourmand, para lograr, esa atracción, casi fatal, en tu objetivo masculino, cuando quieras, matar al chico, acabar con él, dejarlo por el suelo, aquí está tu arma, seductora, que no te va a fallar, la vida es bella, de Lancón, ay, se me cayó la hoja, de las notas, pero bueno chicas, las notitas, a ver de cuál me acuerdo, grosellas, y peras, sale con esa parte frutal, esta fragancia, tiene también, un corazón de flores blancas, jazmín, azar, si no me equivoco, pero tiene un toque, polvosito, de iris, que le da como ese, deje a maquillaje, si se nota esa parte, en las flores, y después, se refuerza, con notas, bien dulces, chicas, como lo es, el praliné, la batonca, la vainilla, y por supuesto, su nota estrella, su nota distintiva, el patchouli, si no te gusta esa nota, no te acerques, a esta fragancia, esta, la podemos catalogar, como una mata hombres, le vamos a decir, que te los deja, en el suelo, no, no, no voy a decir eso, porque después, se van a enojar los hombres, bueno, que te los deja, a tus pies, chicas, si quieren una arma, estraductora, la vida es bella, no les va a fallar, super gourmand, super empalagocita, te tienen que gustar, esas fragancias, con una duración, buenísima, 8 o 10 horas, con una estela, buenísima, altísima, y que ya después, de unas cuantas horas, se queda, a moderada, pero todavía, te la siguen sintiendo, este es un perfumazo, perfumazo diseñador, pero que puede pasar, por un perfume nicho, por esa, por esa clase, que tiene, y por esa elegancia, también, chicas, entonces, es una fragancia, que a mí, me encanta, y me seguirá encantando, la número uno, de este artículo, la vida es bella, y bueno, chicas, con esto, llegamos a lo último, de este video, espero que les haya, encantado, este título, como les digo, tengo, tengo otro, por ahí, y voy a seguir buscando, la revista, cuando me salga, el otro, el otro está interesante, también, chicas, a ver si se los traigo, el otro viernes, si les gusta este, pero bueno, acuérdense, que estos perfumitos, no los estoy escogiendo yo, los estoy agarrando, a ese artículo, si no están de acuerdo, si sí están de acuerdo, déjenmelo aquí, en los comentarios, si les gustó este video, como siempre les digo, denle un like, para que, este video, lo puedan ver, más personas, más chicas, que quieran seducir, a sus chicos, y por favor, si no están suscritas, suscríbanse al canal, toquenle la campanita, para cuando veas un video, YouTube, les avise, yo, las quiero mucho, les mando, un besote, síganme por todas, mis redes sociales, por Instagram, TikTok, y Facebook, Facebook, las espero por allá, hoy ando toda trabada, chicas, las quiero mucho, como les digo, y nosotros nos vemos, en un próximo video, bye, Chau.